Vamos a proyectar entonces. Primera pregunta de hoy. Comencemos entonces. Las alergias de los conductores generan ciertos riesgos para el tránsito. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. A. El conductor necesitará más tiempo para tomar decisiones. B. Con alergia disminuye la concentración en la conducción. C. Con alergia disminuye el tiempo de reacción. C. Con alergia disminuye el tiempo de reacción. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver. La mayoría de ustedes me mata la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Número dos. Antes de tomar su vehículo para un viaje de día y de corta duración, un conductor que padece de una leve miopía se da cuenta que perdió sus anteojos. ¿Podría hacer el viaje este conductor? A. Sí, considerando que se trata de un viaje corto y de día. B. Sí, considerando que la miopía es leve. C. No. Debería planificar otra forma de hacer este viaje sin conducir. C. Claramente que tenemos que privilegiar la seguridad de todas las personas y claramente que es la letra C, ¿verdad? A. Número tres. En relación a los neumáticos de un vehículo, ¿cuál es la afirmación incorrecta? A. Si sube escalones o veredas con su vehículo, pueden producirse deformaciones en las llantas y cortes o roturas en los neumáticos. B. Los neumáticos deben ser cambiados al menos cada cinco años, aunque tengan poco uso. Y su dibujo esté bien, el material envejece y pierda sus propiedades para rodar con seguridad. C. Si la presión se ajusta cuando los neumáticos están fríos, se tendrá una presión superior a la adecuada y una presión inadecuada contribuye al desgaste del neumático. ¿Cuál es la afirmación incorrecta? ¿Cuál es la que no corresponde? A. Fíjese bien en el tipo de pregunta. Ok. Acá la mayoría de ustedes me está marcando la letra C. Vamos a ver si es correcta y claramente que eso es correcto. Número cuatro. Entre los factores humanos que nos ayudan a conducir con cuidado está A. La velocidad B. La identidad del conductor C. La calidad del automóvil Ustedes me dicen que es la letra B, la identidad del conductor, y eso es correcto. Número cinco. Con tiempo muy frío, la calzada puede estar helada y deslizante. ¿Qué zonas de la calzada son especialmente propensas al hielo? A. Los lugares sombríos y húmedos. B. Las intersecciones. C. Los tramos de vía rectos con leves cambios de arrasada. ¿Qué zonas de la calzada son especialmente propensas al hielo? Letra A. Los lugares sombríos y húmedos. Y eso es correcto. Muy bien. Número seis. Dice así. Hay mucha neblina y el auto que viene detrás suyo parece estar muy cerca. ¿Qué debería hacer usted? A. Desplazarse hacia el costado derecho y detenerse de inmediato. B. Acelerar y alejarse de él. C. Encender sus luces de advertencia de peligro. D. Continuar con mucho cuidado. Ustedes me dicen que es la letra D. C. Continuar con mucho cuidado. Y eso es correcto. Muy bien. Número siete. El viento fuerte puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. ¿Qué medidas debería adoptar un conductor? Esto es multirespuesta. Esto son... Pueden marcar más de una respuesta. A. Reducir la velocidad. B. Corregir las desviaciones para corregir la trayectoria. C. Aumentar y superar la velocidad del viento. Ya, ustedes me dicen que es la A y la B. A, B. Claramente que eso es correcto. Muy bien. Bien. Número ocho. Usted va circulando rápido por una carretera. A cierta distancia ve animales pastando muy cerca de la vía. ¿Qué hace usted? A. Disminuye la velocidad y está preparado para frenar. B. Aumenta la velocidad para alejarse rápido por el lugar. C. Aumenta la velocidad y toca levemente la bocina para alertar a los animales. D. Frena violentamente de forma inmediata. Ustedes me dicen que es la letra A, ¿verdad? Sí, claramente que es la letra A. Número nueve. Indique cuál de las siguientes son señales de advertencia de intersecciones con otras vías. A. Cruce ferroviario a nivel con barreras. B. Todas las mencionadas. C. Cruce ferroviario a nivel sin barreras. D. Cruz de San Andrés. Indica el lugar del cruce con vía férrea. B. Ustedes me dicen que es la letra B. B. Vamos a ver letra B. Todas las mencionadas, veamos. Y eso es correcto. Muy bien. Número diez. De noche usted va conduciendo con luces altas. Al ser adelantado por otro vehículo, ¿en qué momento debe usted poner las luces bajas? A. Cuando el otro vehículo que adelanta comienza a señalizar. B. Tan pronto como es adelantado por el otro vehículo. C. Cuando el vehículo que nos adelanta aparezca oblicuamente a nuestra izquierda. Puede ser claramente que está un poco confusa. Hay personas que me marcan la letra B y hay otras personas que me marcan la letra C. Vamos, marque su alternativa. La mayoría me marca la letra C. Tengo más C que B. Veamos. ¿Qué dice la letra C? Cuando el vehículo que nos adelanta aparezca oblicuamente a nuestra izquierda. Vamos a ver si es la letra C, ¿ok? ¿Sí o no? Bien. Excelente. Los que marcaron la letra C. Ojo con los que marcaron la letra B. Tan pronto como es adelantado, eso no corresponde. Muy bien. Número once. Causar la muerte de una persona a consecuencia de conducir en estado de ebriedad se sanciona con a una pena de presidio que puede llegar hasta los cinco años, b inhabilidad de por vida, c todas las mencionadas, d multas. Muy bien, ustedes me dicen que son la letra C. Todas las mencionadas y eso es correcto. Número doce. ¿Qué se recomienda para no hacer patinar el vehículo en una curva? A, frenadas fuertes, b, correcciones bruscas en la dirección con aceleraciones, c, para trazar una curva, hay que posicionarse lo más pegado posible hacia el lado contrario del giro de la curva. No hacer para patinar en... No patinar el vehículo en una curva. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número trece. ¿Cuál es la mejor virtud que se puede tener al conducir un vehículo en el entorno vial? A, solidaridad, b, competitividad, c, velocidad y agilidad. Claramente que es la mejor virtud para conducir siempre va a ser la solidaridad. Siempre. Tenemos que ser conductores solidarios y también, obviamente, nos gusta que sean solidarios con nosotros, ¿verdad? ¿Con quién o quiénes están cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes personales? A, solo el conductor del vehículo asegurado, b, solo los pasajeros del vehículo asegurado, c, el conductor, los pasajeros y cualquier tercero afectado en el accidente de tránsito en el que participe el vehículo asegurado, d, solo pasajeros y el conductor del vehículo asegurado. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Ya que, en este caso, el SOAP cubre los daños a las personas, no a la propiedad pública ni privada. ¿Bien? ¿Usted no debe adelantar, entre otras, en las siguientes situaciones? Multirrespuesta. A, se aproxima a la cima de una cuesta o gradiente o a una curva. B, cuando no disponga de un espacio libre hacia adelante. C, cuando la señal lo prohíba. D, cuando un vehículo que marcha detrás de usted ha iniciado un adelantamiento. Claramente que son todas. Sí. A, B, C y D. Vamos a ver. Correctísimo, muy bien. Número 16. ¿Qué significa esta señal de tránsito en autopista? A, paso sobre nivel eliminado. Fin de autopista. C, solo pueden continuar por esa vía los vehículos provistos de un dispositivo para el cobro electrónico de peaje. D, que se acerca una autopista con cobro electrónico de peaje. Ustedes me dicen que es la letra B. Fin de autopista. Veamos. Claramente que es correcto. Muy bien. Este conductor nos indica con el brazo qué. Justo ayer en clase vimos estas señales con el brazo. A, está a punto de detenerse. B, se encuentra con desperfectos en el vehículo. C, quiere virar a la izquierda. D, quiere virar a la derecha. No puede ser a la... Vamos a ver. La mayoría de ustedes me dice que es la letra D. ¿Quién quiere virar a la derecha? Vamos a ver. Y eso es correcto. Recuerde que si quiere virar a la izquierda, tendría el brazo extendido hacia el costado. No en este ángulo de 90 grados. Cuando el ángulo es de 90, quiere decir que quiere ir hacia la derecha. Que no se les olvide. Siempre me confundo con los brazos, dice. Número 18. ¿Qué es un amortiguador? Es un dispositivo que absorbe energía utilizado normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas en un movimiento periódico o para absorber energía proveniente de golpes o impactos. B, es una robusta varilla metálica instalada transversalmente entre las suspensiones derecha e izquierda que tiene como función evitar los bamboleos de la carrocería de los virajes. C, sirven para conectar varios brazos en movimiento y puntos del pivote con el chasis y otras partes de la suspensión. Ustedes me dicen que es la letra A. Claramente que es un dispositivo que absorbe energía. Muy bien. Número 19. Multirespuesta. En una carretera o autopista, usted no se detendrá o estacionará en esta a menos que. A, se produzca una emergencia. B, se lo solicite un carabinero. C, desea realizar una llamada. A y B, ¿verdad? A, B, vamos a ver. Y eso es correcto. Recuerde que es multirespuesta. Número 20. Adelantamiento. Es una maniobra efectuada. A, por el costado derecho del eje de la calzada, por la verma del costado derecho, C, por el costado izquierdo del eje de la calzada. Siempre el adelantamiento es por el costado izquierdo del eje de la calzada. Muy bien. 21. ¿Qué significan las líneas amarillas que hay en la calzada? A, que el semáforo tiene tres tiempos. B, que se debe evitar quedar detenido en el cruce. C, que no se permiten virajes. Letra B. Recuerden que los cuadrados de color amarillo siempre indican cruce. En este caso, que no podemos quedar detenidos encima de esos cuadrados. Y esos cuadrados tú los puedes encontrar al centro de un cruce, como también los puedes encontrar afuera de los servicios de emergencia. ¿Verdad? Muy bien. Si la luz de control de los intermitentes destella en forma más rápida que lo habitual. A, es probable que se haya quemado una ampolleta. B, se quemó un fusible. C, se rompió el alternador. Ustedes me dicen que es la letra A. ¿O no? No. Hay otros que me marcan la letra B. Hay algunos que me marcan la letra A. Bueno, la mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 23. Respecto a la condición de conducir en la oscuridad, ¿cuál es verdadera? A, conducir durante la noche. C, el riesgo de accidente es igual que de día al tener buenas luces. B, conducir de noche, el riesgo es menor porque el flujo de vehículos es menor. C, conducir durante la noche, el riesgo de accidente es mayor. Letra C. Ustedes me dicen que es mayor y eso es correcto. Número 24. Antes de adelantar un vehículo de gran tamaño, usted debería mantenerse suficientemente atrás de él. ¿Por qué? A, para tener espacio suficiente en caso de que el vehículo se detenga y retroceda. B, para tener espacio suficiente que le permita acelerar y adelantar en las curvas. C, para poder ver mejor las señales que pueda hacer el conductor, que le pueda hacer el conductor. D, para tener una mejor visual hacia adelante sobre la vía. Esta pregunta creo que nos salió ayer. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra D y eso es correcto. Muy bien. 25. Se recomienda que un niño use el cinturón de seguridad. A, cuando al sentarse apoyando correctamente la espalda en el respaldo del asiento trasero, los pies quedan completamente en el suelo y el cinturón queda completamente ajustado. B, cuando ya no quiera viajar más en un sistema de retención infantil. C, cuando el sistema de retención infantil que posee le quede pequeño o estrecho. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 26. Una persona conduce durante un largo rato, por una calzada recta, en muy buen estado y con poco tránsito en contra. En estas circunstancias el conductor encuentra un vehículo que desea adelantar. Respecto a esta acción, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, adelantar en esta situación es siempre correcto y no implica riesgo alguno. B, adelantar en esta situación puede ser peligroso, ya que el conductor puede subestimar la velocidad del tránsito que viene en contra. C, adelantar en esta situación no es recomendable, ya que se puede cruzar un peatón de manera sorpresiva. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 27. ¿Qué documento no está obligado a aportar usted siempre en el vehículo? A, el permiso de circulación. B, el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. C, su licencia de conductor. D, el certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales. Claramente que es la letra B, ¿cierto? Los otros documentos sí o sí tienen que estar en el vehículo. Número 28. ¿Qué efecto tiene tomar buenas decisiones al conducir? A, aumenta la velocidad del tránsito. B, reduce el tiempo de viaje. C, contribuye a un tránsito respetuoso y más seguro. Muy bien. Claramente una pregunta fácil y una pregunta bastante lógica, ¿verdad? Letra C y eso es correcto. Veintinueve, ¿qué deben hacer los comercializadores con los vehículos motorizados nuevos según la Ley Patente Cero Días? A, entregar los vehículos con un certificado temporal. B, entregar los vehículos con placas patentes únicas ya instaladas. C, entregar los vehículos con una autorización provisional de la municipalidad. Ustedes me dicen que es la letra B. Letra B. Y eso es correcto, muy bien. Número 30. Si se detiene por más de un minuto, se recomienda A, poner neutro. B, apagar el motor. C, dejarlo en primera para una salida atenta. D, no desenganchar el vehículo. Marque su respuesta. Ustedes me dicen que es la letra B, apagar el motor. Y eso es correcto, muy bien. Treinta y uno. Las señales de color café se refieren a lugares de atractivo turístico o recreacional. A, esto es verdadero. B, esto es falso. Realmente que es verdadero, ¿cierto? Los que son de color café generalmente son, o siempre son, en algún tipo de lugar turístico. Treinta y dos. Si percibo un olor a combustible mientras conduce, ¿cuál es la acción adecuada a tomar? A, detenerse a investigar el problema. B, continuar a una velocidad reducida. C, no preocuparse, ya que solo son los gases de escape. D, continuar, porque sabe que se detendrá algunos kilómetros más allá. Ustedes me dicen que es la letra A. Y claramente hay que detenerse, ¿verdad? Número treinta y tres. ¿Qué ítem es esencial portar siempre en los vehículos eléctricos, excepto en los híbridos sin recarga exterior? Atención con esta pregunta, ya que esta es una de las preguntas nuevas, ¿ok? Por lo tanto, a las personas que van a dar su examen después del treinta de agosto, les recuerdo que estas preguntas pueden aparecer en su examen. Repito la pregunta. ¿Qué ítem es esencial portar siempre en vehículos eléctricos, excepto en los híbridos sin recarga exterior? A, el cable de viaje. B, un botiquín de primeros auxilios. C, un extintor de incendios. ¿Qué creen ustedes? Que podría ser la letra A, ¿verdad? El cable de viaje. Y eso es correcto. Veamos la explicación. ¿Qué es el cable de viaje? Es necesario llevar siempre el cable de viaje para recargar el vehículo eléctrico durante los trayectos, excepto en los vehículos híbridos sin recarga exterior que no lo requieren. En este caso, claramente para un vehículo eléctrico tiene que llevar este cable, por supuesto, para hacer la recarga necesaria, sobre todo si tiene que hacer un viaje más largo. En un cruce regulado por semáforo, si da luz verde, pero la pista de circulación no está despejada, ¿qué debería hacer el conductor? A, el conductor no deberá avanzar si pasado el cruce no tiene al menos 10 metros expeditos en su pista de circulación. B, el conductor deberá avanzar si pasado el cruce tiene al menos parte del largo de su vehículo una pista de circulación, en su pista de circulación. C, el conductor deberá avanzar si pasado el cruce tiene al menos 4 metros expeditos en su pista de circulación. Ustedes me dicen que es la letra A. Veamos. Y eso es correcto, claramente que es correcto. Y por último, número 35. ¿Qué medida de precaución debes tomar si es de noche o la visibilidad ha disminuido y hay personas ciclistas? A, acelerar para llegar más rápido. B, tener especial cuidado. C, apagar las luces para no deslumbrar. Claramente que hay que tener especial cuidado, ¿cierto? Si hay ciclistas, efectivamente tenemos que cuidar el no acropear o no causar taño. ¿Ok? Muy bien, parece que nos fue bastante bien el día de hoy. Vamos a corregir nuestro examen. Y hemos superado este videotest con cero fallos sobre un total de 35 preguntas. La verdad que últimamente nos ha ido bastante bien. Ya, así que con estas, por supuesto, con este resultado, claramente que usted, por supuesto, aprobaría su examen de hoy. Nos vemos en un ratito más. Recuerden que a las 11 de la mañana continuamos, por supuesto, con reforzamiento de clases. Hoy nos corresponde conducción en circunstancias especiales. Así que nos vemos a las 11 de la mañana. Que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar próximamente. Chao, chao. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.